Amigos y amigas de los medios de comunicación, donde en una sesión ellos manifestaban haber aprobado un conjunto supletorio. Lo que sí hay que dejar claro es que ese no es el procedimiento legalmente establecido. Cuando hay condiciones que lo ameriten, deben justificarlo en un escrito que se dirija ante este Consejo General, para que este Consejo General analice la situación y determine si es procedente o no es procedente el conjunto supletorio. De esta manera es informar con toda claridad que no tenemos ninguna solicitud formalizada del Consejo Municipal de San Pedro Ciudad y también darle cuenta de que nuestra comisión se fue para allá desde temprano. Tenemos a dos personas que están allá asistiendo en el Consejo Municipal y que están contactando con nuestros consejeros también para darse precisamente de estas situaciones y que sobre todo podamos tener presencia de personal de este instituto, resguardando las instalaciones en tanto en cuanto podamos determinar qué está sucediendo. El día de ayer también informarles que la gestión de seguridad, que en un primer momento era lo que manifestaban los integrantes del Consejo Municipal, que no tenían condiciones de seguridad, la gestión se realizó y realmente afuera del Consejo Municipal no teníamos ninguna situación de inseguridad para que impidiera que el conjunto se llevara a cabo. Gracias. Gracias.